La Facultad Multidisciplinaria Faren Estelí dio a conocer a la comunidad académica y estudiantil el sensible fallecimiento del profesor Elmer Cisneros, rector de la UNAM Managua. Natural de Corinto, Chinandega, uno de los profesores que vino voluntario por muchos años a dar clase a la primera generación, varios maestros graduados nuestros fueron alumnos de él. Siempre he tenido un amor especial para nuestra facultad, un hombre honesto, sencillo, muy inteligente, brillante que supo dirigir esta universidad, una universidad que no es fácil, son 40.000 estudiantes, más o menos 1.000 maestros y otros 2.000 trabajadores administrativos. Es un grupo enorme que se dirige aquí. Últimamente su meta era que la mayoría de los profesores alcanzaran el grado de máster y de doctor. Estaba trabajando muy de cerca con el gobierno, en la política de educación del gobierno, como asesor parte del gobierno en educación. La comunidad académica recuerda a Elmer Cisneros como un amigo y compañero, ya que es uno de los fundadores de esta facultad regional de la UNAM Managua. Una de las personas que por su humanismo logró transmitir ese nivel modesto, humilde, sencillo, claro, transparente, sincero de comunicación con las personas, con las personas de todos los sectores, particularmente estudiantes, compañeros profesores, dirigentes. Por eso siempre nos tratamos de voz. Él siempre estaba pendiente de que los maestros de este list estuviéramos con todas las condiciones necesarias para rendir, porque teníamos que desarrollar este centro universitario. La UNAM Managua decretó nueve días de duelo en memoria del rector Elmer Cisneros y la bandera de esta universidad será colocada a media hasta en todos sus recintos. Con imágenes de Oscar Mesa les informó Bismar Briones. ¡Gracias!